El humo sagrado es una limpia energética muy poderosa y una fuerte comunicación con lo divino. Es por ello que siempre debes acompañarlo de una oración. Existen diferentes tipos de humo sagrado. La mirra Es un humo sagrado de aroma dulce. Atrae bendiciones al lugar donde es esparcido. Es una resina natural utilizada desde los tiempos del maestro Jesús. Utilizado en las principales ceremonias religiosas. El copal Es una herencia de nuestros ancestros. Los sacerdotes aztecas lo utilizaban en sus ceremonias más sagradas. Es una resina natural de aroma agradable y fuerte. Al quemarse se transforma en miel y después en carbón. Incienso tradicional de cono Cuenta con cientos de versiones de aromas. Sin embargo, es sintético. Pero su agradable aroma se conecta con lo divino. Palo Santo Originario de Perú El palo santo se ha utilizado como incienso natural para eliminar las energías negativas. Atado de hierbas Antorchas de limpia o saumerio Elaborado a base de hierbas sagradas como lo son romero, tomillo, yautli, caléndula, canela, toronjil, salvia blanca y salvia morada. Esta última también se utiliza en los templos tibetanos. Incienso natural Elaborados con aceites esenciales y hierbas naturales Hacen que tú y tu hogar también se purifiquen.